¿Y a nivel provincia, civilitario, cómo cree usted que puede estar dándose este armado a nivel local? No, el interés de los peronistas es avanzar con todos los esfuerzos en la unidad. Sabemos de que hay una política nacional que está siendo agresiva con los intereses de los sectores más desposeídos de la Rioja. Ahora, ha caído el consumo, ha caído el poder adquisitivo del salario, ha aumentado las tarifas eléctricas, todo producto de políticas nacionales, el aumento de la nafta que toda la semana nos damos con un aumento nuevo. Estas son cosas muy concretas que están fuertemente lesionando derechos, que están llevando... El tema del mal humor de la gente es un aspecto porque del fondo sabemos de que hay una economía y una provincia que depende muchísimo de la acción del Estado y que se ve en ese sentido frenada. También vemos de que en términos de obra pública, de inversión pública, que ha sido siempre, digamos, un vector clave para el desarrollo, para la generación de empleo, para el bienestar de la gente. Fundamentalmente, hoy la gente no tiene ninguna expectativa, por lo menos al corto plazo, de tener una vivienda porque sabemos de que la construcción de vivienda está limitada fuertemente porque no hay inversión de parte del Estado Nacional. Hemos pasado, el mismo gobernador lo ha dicho, hemos pasado de hacer 2.000, 2.500 viviendas por año a hacer menos de 300, 200. Esto, obviamente, que impacta no solamente en el empleo, que impacta en la actividad económica, impacta en muchas pymes constructoras que no tienen posibilidades de sostenerse, impacta en la gente que no tiene el horizonte de acceder a una vivienda. Estas son cosas muy duras que perforan el tejido social y que, por supuesto, convocan a que nosotros como peronistas nos pongamos a trabajar fuertemente en una opción, junto con muchas provincias, con muchos compañeros del peronismo a nivel nacional, de recuperar el gobierno nacional. Esto es un objetivo inocultable porque el peronismo, obviamente, ha perdido en el 2015, pero estamos dispuestos a dar esa pelea de unidad. Y en el caso de la provincia, por supuesto, acompañar a nuestro gobernador, a Sergio Casas, a nuestro conductor del PJ, al doctor Beder, y a todos los compañeros que sabemos que tienen una mirada de futuro y que tienen una vocación de participar en este esquema de unidad, en donde todos tengan la posibilidad de dar la discusión, pero también de trabajar fuertemente con un adversario político en común, que en este caso es este esquema conservador de Radicales y del PRO que encabeza Macri. Ahora, ¿cómo se debe dar la selección? Beder dice que se debe haber internas, parece que se dice que es mejor un debate. ¿Cuál sería la opción correcta para sacar el candidato? Mire, lamentablemente el intendente de la capital no sé qué tipo de participación puede llegar a tener en la discusión de nuestra estructura, porque si bien es cierto viene de nuestro espacio, ya está en otro espacio. Esto no es mi interés para nada polemizar sobre esto, pero acá lo que nos interesa es concentrarnos en la opinión de nuestros compañeros, de nuestros militantes, de los afiliados, de la dirigencia del peronismo de La Rioja, que está dispuesta, como te decía recién, a dar una discusión sobre este tema y por supuesto se hará con un esquema que será un interno, será un debate en términos primero de peronistas y por supuesto también de buscar la mayor movilización en términos de militancia, en términos de toda la dirigencia de la provincia para que el mejor candidato represente al peronismo y que dé las garantías de que va a llevar adelante un proyecto, va a ejecutar un proyecto de gestión que esté muy, muy anclado al proyecto histórico que tiene el peronismo de La Rioja, que es atender fundamentalmente desde el Estado las demandas más fundamentales que tiene la sociedad.